Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Aduna DJ TV Como todo hombre que somos, siempre nos hemos preocupado por vernos bien Y parte de ello, es tener un muy buen look Por eso hoy, les enseñare a como obtener un look de Gentleman Como todo Gentleman, primero que nada tenemos que tener ante todo la higiene y el cuidado para nuestro cabello Y tener el cabello húmedo antes de proceder a hacer nuestro look Tomaremos un poco de nuestra cera de nuestra preferencia para hacer el paso siguiente Esta cera la tomaremos entre nuestras manos Y frotaremos hasta generar cierta temperatura para poder esparcir en nuestro cuero cabelludo Una vez hecho lo anterior Con nuestra mano derecha Exparciremos la cera de adelante hacia atrás Hasta incorporar la cera en nuestro cabello Ayudándonos con nuestra mano izquierda Exparciremos el resto de la cera Para que generemos una buena incorporación de nuestra cera Dando así un pequeño masaje a nuestro cuero cabelludo Para así poder terminar con un peinado Y generando el look deseado Con un peine nos ayudaremos Para darle la forma A tu gusto De nuestro look No olvides Masajear o apoyar tu mano Cada vez que pases el peine Para darle cierta forma A tu cabello Y así Puedas darle Ese efecto Tan espectacular Que todo un gentleman Desea tener ¿Qué tal? Todo un gentleman ¿verdad? Pues así se obtiene Un look de gentleman Espero te haya gustado el video Compártelo Comenta Y dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!